Te cuento todo lo que tenés que saber. Éramos pocos y aparecieron los bichitos. ¿Qué son? Son derivados del calor, ¿sí? Como donde están, no tienen ni qué comer, ni tampoco tienen qué beber, y encima están muy calurosos. Estamos hablando del campo, están viniendo a la ciudad por primera vez. Por eso, los especialistas están un poco con la incertidumbre de saber bien cómo actúan en un contexto urbano. Pero nosotros consultamos a uno que por lo menos nos cuenta si son o no peligrosos. Y estos bichitos, ¿quiénes son? No nos están picando directamente a nosotros, sino que están acostumbrados a picar cultivos y demás, y lo que sentimos es que mueve un poco la mandíbula, entre comillas, pero no hay que asustarse. En el gran mayor de los casos no nos produce nada. Son tantos que a veces puede ser molesto, pero no debería pasar nada, salvo que haya alguna reacción alérgica y en ese caso consultar al médico. Pero si no, no nos debería pasar nada. Ahora que ya están, vinagre puede llegar a ser un buen repelente natural para estos bichitos. Yo creo que con solo la bajada de temperatura vamos a ver por lo menos una disminución grande. Pero de vuelta, como es algo nuevo, va a haber que esperar a ver qué sucede para efectivamente ver cómo se comporta este nuevo evento que estamos viendo producto en parte del cambio climático. Pero qué pinagre acá, ¿dónde nos ponemos? Ligamos todas. Bueno, no saben cómo combatirlos. Son especialistas que no saben cómo combatirlos porque nunca estuvieron en un ámbito urbano. Lo concreto y lo bueno es que no son peligrosos, que no pican, sino que al caminar generan como esa sensación de picazón, pero no es que estén picando como un mosquito, y sí, más que nada, cuidado con los alérgicos. Pero no son peligrosos, que esa es la pregunta que se estaban haciendo todos a través de redes sociales. Se van a ir cuando baje la temperatura, ¿sí? Y el tema también es la sequía, porque lo que se preguntaba del especialista es, bueno, está bien, baja la temperatura, pero si vuelven a su ámbito y no tienen que comer porque está todo seco, ¿volverán o ya se quedarán instalados en la parte urbana, así en el AMBA? Eso es todavía lo que están tratando de analizar y solamente se van a enterar conforme al comportamiento que tengan cuando baje la temperatura. Quieramos poco. Y se dan los trips. Y se dan los trips.